Hoy nos veremos absolutamente lo que ha cambiado, lo que ha cambiado por la habitación, el diseño, lo que ha cambiado por la economía, lo que ha cambiado por la economía, lo que ha cambiado por la piel, y esa es la conclusión natural y lógica de hoy. Hoy hay diferencia, no es lo que voy haciendo, si es un testigo, y es de la realidad, lo que usted va a hacer es que al final el periodismo es la verdad, la verdad que se va a hacer llegar al fin del proceso. Gracias. Gracias.